Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo, desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la ciudad del Vaticano, les enviamos un saludo muy cordial. Soy el padre Felipe Herrera Espaliat y a nombre de todo el equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la misa presidida por el Papa Francisco en la capilla dedicada al Espíritu Santo en la Casa del Espíritu Santo. En la Capilla del Espíritu Santo en la Casa de Santa Marta, hoy 26 de abril, tercer domingo de Pascua. Saludamos también a todos aquellos que nos acompañan a través de radio, televisión e internet por medio de nuestro canal de YouTube, por el portal vaticanews.va y por Facebook Live. Nos reunimos en este tiempo litúrgico de Pascua para celebrar junto a toda la iglesia la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde sus hogares ustedes tienen el privilegio de recibir esta misa transmitida y que va a ser presidida por el Papa Francisco en un gesto inédito en la historia, pues él ha decidido abrir las puertas de su casa para entrar a sus hogares y, dado el impedimento por la cuarentena, llevar hasta ustedes la comunión con la Palabra de Dios e invitarlos a una comunión espiritual con nuestro Señor. El sacrificio ofrecido sobre el altar es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz que se hace presente por medio de las manos sacerdotales del Papa Francisco y se entrega como alimento para toda la iglesia. En este tiempo todas las personas que están impedidas por un decreto legal, por un decreto civil, por distintas medidas de ir a la misa, también porque están enfermos, porque no pueden salir de su casa, pueden seguir la Eucaristía a través de este medio de comunicación y están dispensadas de cumplir el precepto dominical. Por lo tanto, se unen plenamente a la comunión de la iglesia a través de esta celebración. La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia de Jes En esta misa de hoy, oramos por todas las personas que sufren la tristeza, porque están solos o porque no saben qué futuro les espera, o porque no pueden sacar adelante a la familia, no tienen dinero porque no tienen trabajo, tanta gente que sufre la tristeza. Por ellos oramos hoy. Aclame al Señor toda la tierra, canten la gloria de su nombre, denle gloria, denle alabanza, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que Tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que, con el gozo de los hijos, aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, ya que ustedes llaman Padre a aquel que, sin hacer acepción de personas, juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo, y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en Ti. Yo digo al Señor, Señor, Tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia, y mi cáliz, Tú decides mi suerte. Muéstranos, Señor, el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Muéstranos, Señor, el camino de la vida. Por eso mi corazón se alegra, se regocija en mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que Tu amigo vea el sepulcro. Muéstranos, Señor, el camino de la vida. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en Tu presencia, de felicidad eterna a Tu derecha. Muéstranos, Señor, el camino de la vida. Señor Jesús, explícanos las Escrituras. Haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes y con Tu Espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a Ti, Señor. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban en camino a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén. En el camino, hablaban sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿Qué comentan por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? Les pregunto, ¿Qué cosa? Ellos respondieron, Lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto, ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y, al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, Hombres duros de entendimiento, ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, Quédate con nosotros, porque ya es tarde, el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces, los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron, Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tantas veces hemos escuchado que el cristianismo no es solo una doctrina, no es un modo de comportarse, no es una cultura. Sí, es todo esto. Pero más importante y en primer lugar, es un encuentro. Una persona cristiana que ha encontrado a Jesucristo y se ha dejado encontrar por Él. Este pasaje del Evangelio de Lucas nos cuenta un encuentro, pero el modo de entender bien come cómo actúa el Señor y cómo es nuestro modo de actuar. Nosotros nacimos con una semilla de inquietud. Dios ha querido, así, una inquietud de encontrar plenitud, inquietud de encontrar a Dios, incluso muchas veces sin saber que tenemos estas inquietudes. Nuestro corazón es inquieto, nuestro corazón tiene sed, sed del encuentro con Dios. lo busca tantas veces por lugares equivocados, se pierde, lo busca. Por la otra parte, Dios tiene sed del encuentro al punto que viene en Jesús a encontrarnos para venir al encuentro de esta inquietud. ¿Cómo actúa Jesús? En este pasaje del Evangelio vemos bien que Él espera, respeta la situación de nosotros, nuestra propia situación. no va adelante. Solamente algunas veces con los porfiados, pensemos en Pablo, cuando lo bota del caballo, pero habitualmente va lentamente. Respetuoso de nuestros tiempos, es el Señor de la paciencia. ¿Cuánta paciencia tiene el Señor con cada uno de nosotros? El Señor camina junto a nosotros. Lo hemos visto con estos dos discípulos. Escucha nuestras inquietudes, las conoce. Y a cierto punto nos dice alguna cosa. Al Señor le gusta escuchar cómo nosotros hablamos para entendernos bien y para darnos la respuesta justa a aquella inquietud. El Señor no acelera el paso, va siempre a nuestro paso. Tantas veces lento, pero su paciencia es así. Hay una antigua regla de los peregrinos que dice que el verdadero peregrino tiene que andar al paso de la persona más lenta. Y Jesús es capaz de esto, lo hace. No se acelera. Espera que nosotros demos el primer paso. y cuando llega el momento nos hace la pregunta. En este caso es claro, pero ¿de qué están hablando ustedes? Se hace el ignorante para hacernos hablar, para dejarnos hablar, para escucharnos le gusta que hablemos así, para escucharnos y respondernos. Nos hace hablar, como si se hiciese el ignorante, pero con tanto respeto. Y después responde, explica, hasta el punto necesario aquí nos dice que no era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas les explicó en todas las escrituras lo que se refería a él. Explica, aclara, yo confieso que tengo la curiosidad de saber cómo Jesús les ha explicado para hacer lo mismo. Ha sido una catequesis bellísima y después el mismo Jesús que lo ha acompañado hace un gesto de andar más allá para ver la medida de nuestra inquietud y los otros le dicen no, no, ven, 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 quédate con nosotros un poco y así se da el encuentro un encuentro que no es solo un momento del partir el pan sino que es todo el camino. Nosotros encontramos a Jesús en la oscuridad de nuestras dudas, en las dudas de nuestros pecados, en nuestras inquietudes y siempre está con nosotros. el Señor nos acompaña porque tiene deseo de encontrarnos. Por esto decimos que el núcleo del cristianismo es el encuentro, el encuentro con Jesús. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiana? Tanta gente no sabe decirlo. Algunos por tradición, otros no saben decirlo porque han encontrado a Jesús pero no se han dado cuenta que se han encontrado con Jesús. Jesús siempre te busca, siempre y nosotros tenemos la propia inquietud. En el momento en que nuestra inquietud encuentra Jesús, allí comienza la vida de la gracia, la vida de la plenitud, la vida del camino cristiano. que el Señor a todos nos dé la gracia de encontrar a Jesús cada día, de saber que Él, de conocerlo, de saber que camina con nosotros en todos nuestros momentos. Es nuestro compañero de peregrinación. Creo en un solo Dios, Padre Unipotente, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra zarpación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Señor las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido un motivo de gozo tan grande concédele participar de la felicidad eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor inmolado ya no muere más muerto vive para siempre. Por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría y junto con los ángeles y los santos cantamos un himno a tu gloria. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo prendete y mancítene todos este es mi cuerpo oferta en sacrificio por vos del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo esto es el cáliz del mio sangre para la nueva y eterna alianza versado por vos y por todos en remisión de los pecados haz esto en memoria de mí este es el misterio de la fe anunciamos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo día en que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con nuestro obispo el papa francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios con san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con cristo por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu, intercambien ahora un signo de paz. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los invitados a la cena del Señor! Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Cristo el sacrificio de Jesús ofrecido en la cruz y que se ha hecho presente en esta Eucaristía, como en toda Eucaristía, en que se hace presente el único sacrificio de la cruz, realizado de una vez y para siempre. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Y con este deseo tan profundo de acoger a Jesús en nuestro corazón, de comulgar espiritualmente, permanecemos en recogimiento, especialmente ahora que será expuesto el Santísimo Sacramento del altar. Ante Jesús sacramentado, ponemos todas nuestras inquietudes, nuestros dolores y nuestras ansias. Él nos hablará al corazón. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. ¡Gracias! 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 Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. El Santo Padre nos bendice con el Santísimo Sacramento, y acogemos esta bendición trazando sobre nosotros el signo de la cruz. ¡Gracias! 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 Y tras recibir con profunda devoción esta bendición con el Santísimo Sacramento, la acogemos en nuestro corazón. ¡Gracias! Nos quedamos con ella, con la presencia de Jesús, y nos hacemos portadores de su bendición para los demás, si nosotros nos hacemos una bendición en medio de nuestros hogares. ¡Gracias! La misa ha terminado. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 Con el canto del Regina Chelli, que nos indica este tiempo especial de Pascua, nos despedimos de todos quienes nos han acompañado en esta transmisión de la misa desde la casa de Santa Marta junto al Papa Francisco. Saludamos a quienes se han unido a través de radio, televisión e internet Y a través de nuestro portal Vatican News, de Facebook Live y de Youtube Soy el Padre Felipe R. Despaliat Y junto a todo el equipo de Vatican News Les deseamos un bendecido tercer domingo de Pascua de Resurrección Laudetur Jesucristus Alabado sea Jesucristo Gracias por ver el video